Hola, ¿cómo están? Hasta la semana de Café Exponor BHP, ubicada acá en la feria minera más importante de nuestro país, ubicado específicamente en el stand 26, 27, 28 del sector B. Como referencia, cuando usted entra a Exponor, a mano izquierda va a encontrar este maravilloso estudio que tenemos y hoy vamos a conversar de varios términos que también uno tiene que aprender. Startup, innovación, emprendimiento y mucho más. Vamos a conversar de ello con Cristóbal Marcha, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida BHP. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, Jorge. Gusto saludarte. Hasta además nos acompañan las extractas ganadoras del quinto Asterdemo de Escondida BHP. Hablo de Danilo Sturiza, gerente de operaciones de Smart Mining. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar acá. Y además de Cristian Beragua, head de ventas de Califix. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Todo bien? Muchas gracias. A ver, vamos a conversar y vamos a tratar de dividir esta conversación en varias partes, desde lo más personal, de lo que es arriesgarse a emprender y también de qué es lo que requiere la industria de la minería. Pero vamos a partir primero de lo que es este quinto Asterdemo de Escondida BHP. ¿Qué es este premio, digamos, y qué es lo que busca con Asterdemo? A partamos del principio. ¿Qué es Aster? Aster es una aceleradora de negocio que Escondida BHP, creo, hace un par de años atrás, en una colaboración inédita con el gobierno regional. La idea era darle un impulso a los emprendedores locales o a aquellos emprendedores del país que quieren emprender desde Antofagasta, reconociendo que esta región tiene innumerables oportunidades y ventajas competitivas. Y lo principal es que aquí está la capital mundial del cobre. Y además tenemos litio, tenemos energía renovable. Esas condiciones crean oportunidades para los emprendedores. ¿Cómo? Para que se hagan cargo de los desafíos que tiene nuestra industria. A partir de eso, ¿cierto? Se genera la idea de crear esta aceleradora, invitar a emprendedores a que hagan un proceso de aceleración que reciban un financiamiento de un fondo de inversión también creado por Escondida BHP y de esa forma ir fortaleciendo lo que nosotros llamamos el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Antofagasta. Entonces, lo que entendemos por aceleradora es desde lo más pragmático. Es decir, hay una empresa que está acá y yo quiero meterle el pie al acelerador para que llegue hasta este punto, digamos. Eso es, ¿no? Exactamente. Un proceso de aceleración busca precisamente eso. Son emprendimientos que están en distintas fases, principalmente en fases tempranas. A veces están piloteando, a veces ya tienen validado un producto, ya están escalando con algunos clientes. Y el proceso de aceleración es en tiempo acotado de tiempo, tal como tú decías, un impulso para que logren escalar, consolidar sus proyectos. ¿Y esto porque ustedes cuando nacen esta idea es porque notaron que ahí había un problema? ¿Identificaron que ahí había un obstáculo a solucionar respecto a los tiempos en los cuales crecía o no una startup? Claro, lo que vimos es, primero, una tremenda oportunidad. Oportunidad de lo que significa la industria minera y los encadenamientos productivos para que emprendimientos locales, de base tecnológica, por eso llamamos una startup de base tecnológica, pudiese hacerse cargo de esos desafíos y acertarse la minería. También notamos algo que es importante. Hacer negocios con la industria minera no es fácil. Hay una serie de barreras, hay temas de seguridad, hay temas contractuales y para muchas startups que tenían grandes ideas, que tienen una tecnología innovadora, se les hacía muy difícil abrirse las puertas a la industria minera. Y este proyecto, además del proceso de aceleración, además del acceso a financiamiento, lo que busca es generar una conexión, un puente entre emprendedores con grandes ideas y la industria minera para que se puedan generar esa oportunidad de negocio, contratos y logremos finalmente lo que queremos, ¿no es cierto? Una región más vibrante, mayor diversificación productiva y estos emprendimientos que están aquí en Antofagasta o que quieren emprender en Antofagasta generen oportunidades de negocio y luego puedan escalar y transformarse en exportadores de servicios para el resto del mundo. Ahora es interesante que parte del proceso fue mirarse hacia adentro. Es como una relación de pareja. También seré yo, es decir, ¿cómo podemos hacer más fácil que las startups hagan negocio con la minería, digamos? Sí, absolutamente. Y yo creo que parte de los principales desafíos que seguimos teniendo en nuestro proyecto es cómo generamos esas conexiones. Cómo acercamos a estos emprendedores a quien está logrando o está buscando resolver un desafío tecnológico, por ejemplo, en la de concentración. O tal vez en procesos mineros. Bueno, ¿cómo juntamos esas dos puntas? Porque estamos convencidos que hay enorme talento listo para ofrecer sus soluciones. Y las cinco generaciones que llevan trabajando en Aster nos han demostrado que hay grandes innovaciones. Y el desafío y la gran oportunidad es efectivamente conectarnos. Ahora vamos con Danilo. ¿Cómo nace Smart Mining? ¿Cuánto tiempo tiene, digamos? ¿Y qué es lo que hace? Es simple para que la gente lo pueda entender. Perfecto. Mira, una empresa fundada en 2018 nos dedicamos al desarrollo de censuramiento para el control operacional de las plantas concentradoras, particularmente molinos, hidroxiclones. En el fondo es capturar data oculta, lo que le llaman la black data, y modelarla para entregar datos de valor. Y para que la compañía minera pueda tomar decisiones en base a datos, ¿no? En base a intuición o quizás a parte de la data que tiene, ayudamos a completar y tener un mayor entendimiento del proceso productivo. Con la búsqueda de lograr estabilidad, por lo tanto incremento de productividad, control de eficiencia energética y otros factores que se logran con esta tecnología. ¿Y cómo lograron identificar que ahí había una oportunidad? Porque yo creo que si uno hace un análisis de todos los emprendedores, nosotros lo incluimos, es que tú detectas algo que nadie más estaba observando. ¿En qué momento se da aquello que observaron ustedes que permitió finalmente crear la empresa? Sí, un poquito lo que llaman los americanos el CRA, el Compelling Reason to Act. En definitiva, mira, estudiando un poquito el mercado, conversando mucho con las compañías mineras, identificando los desafíos de innovación abierta y en definitiva tú vas viendo que hay ciertas tendencias. Oye, molienda es un punto importante, el incremento de TPH, de productividad, el consumo de energía, un tema que afecta. Entonces tú vas viendo cómo puedes desarrollar una tecnología que logre solucionar en parte o totalmente uno de los problemas identificados. O sea, el análisis del mercado es fundamental. ¿Esta empresa la fundan con quién? ¿Tienes otro socio más? Sí, tengo un socio más. La verdad que inicialmente habíamos desarrollado una empresa de tecnología y información, de seguridad informática. Apareció un desafío de Codelco por el 2012, antes de la fundación. Nos adjudicamos ese desarrollo que era para una bola sensorizada. Hoy día tenemos sistemas que son sensores externos, bolas, una cosa más compleja. Y ahí partimos. Él desde la empresa, yo ya estaba en hora con temas de tecnología y información, lo fui apoyando y llegó un minuto en que dijimos, bueno, la manera de poder validarnos es estar en una faena. Y tuvimos que ir a la industria capital de riesgo. De hecho nos fuimos a un fondo de inversión, apoyado por Corfo, que multiplicaba con todo este esquema. Y levantamos capital para poder hacer un piloto, casi gratis, en Enami. Porque las compañías mineras te dicen, no, es interesante la tecnología, pero ¿dónde está operando? La quiero ver. Entonces tuvimos que subsidiar ese proyecto. Después participamos de un desafío de innovación abierta en Perú, con Nexa, con una compañía externa. Pero dijimos, oye, somos una empresa chilena y no tenemos clientes en Chile. Y ahí dijimos, mira, Aster es una aceleradora que tiene varias características. Uno, está BHP detrás. Es un buen camino para acercarnos al networking de BHP. Dos, está en Antofagasta, la capital minera del mundo. Y en definitiva es una aceleradora especializada. Vamos con ello, hagamos el proceso y embarquémonos para poder desde Antofagasta ir capturando el mercado chileno. Vamos con Califix. Cristian, ¿qué es Califix? Bueno, Califix nace hace dos años, más o menos. Nosotros partimos en la línea del B2C. Nosotros nos dedicamos a los informes comerciales. Nosotros somos una empresa de datos. Y lo que nosotros buscamos, llegamos a la minería por una casualidad. Nos dimos cuenta que la evaluación de proveedores y contratistas era un tiempo que llevaba meses. Y nos dimos cuenta rápidamente que nosotros, al ser una empresa de datos, nos dimos cuenta que teníamos muchos datos que podíamos reducirlos a segundos para poder tener la evaluación de compliance o el due diligence, finalmente, que las empresas estaban devorando muchísimo en su proceso. Y nosotros, drásticamente, lo bajamos a segundos y nos interconectamos tecnológicamente con todas las entidades oficiales. Ahora, ¿ustedes son tres socios? Nosotros somos tres socios. Pablo Aravena, que es el CEO y CTO. Y Débora Bodadilla, que es nuestra CFO. Y lo mismo. ¿Cómo sale ese dato que ustedes dicen ponerle foco a atención a que había esa necesidad? ¿Fue una conversa con las empresas? ¿Cómo hubo ese acercamiento de decir, mira, acá hay ahí? Mira, fue una tremenda casualidad. Nosotros estábamos incursionando un poco en el B2B, porque nosotros nacimos en el B2C, con los informes comerciales, y en el B2B llegamos por casualidad al tema de las minerías. Y la minería, la misma gente nos empezó a decir, bueno, existe esta empresa que tiene, que probablemente todo el mundo la conoce, y que hay un problema, porque tenemos un desfase en la información de 45, 70 días, y claramente no nos servía como una información relevante. Y nosotros hicimos nuestros pilotajes, y obviamente hicimos la prueba de la blancura, por así decirlo, y rápidamente se dieron cuenta que la información estaba instantáneamente. Íbamos consultando ciertos proveedores o contratistas, y la impresión fue de inmediata, y eso nos llevó a tener pilotajes en Glencore, Anglo American, Antofagasta Minerals, Socky Mitch, en BHP, y siempre fue una sorpresa de tener la información muy rápida, porque el esfuerzo tecnológico que nosotros tenemos, y la arquitectura, hace que pueda ser muy, muy fácil acceso a la información, y que obviamente trae hoy día la reducción de tiempo, que finalmente el tiempo es dinero. Ritual, acá, ¿qué es lo que requiere hoy día la minería en materia precisamente de estas startups? ¿Hay algún común denominador? ¿Qué es lo que observaron? Porque además se me dieron fuerte con el tema del emprendimiento, innovación de startups. ¿Qué es lo que, hacia dónde va la industria? ¿Qué es lo que requiere la industria? Claro, mira, la industria está transitando de manera acelerada hacia procesos, que está marcado, primero, por mayor sustentabilidad. Queremos tener una forma de operar, ¿no es cierto?, con menos consumo de agua, ¿no es cierto?, en base a energía renovable, y descarbonizando. Y al mismo tiempo queremos que nuestros procesos, ¿no es cierto?, estén basados de manera más intensa en tecnología. Por ejemplo, nuestras operaciones ya están utilizando camiones autónomos, y hemos trazado un camino claro, hacia tener completa autonomía de aquí a un par de años más, ¿no es cierto?, y eso se replica prácticamente en todo el proceso productivo. Entonces, la innovación, el uso de tecnología, nuestros procesos en base, ¿no es cierto?, a procesos más sustentables, ¿no es cierto?, es lo que hoy día requiere la industria minera y lo que nosotros como BHP estamos buscando. En este camino, ¿qué es lo que queremos? Que nos ayude a los emprendedores, ¿no es cierto? Hay varias soluciones que pueden hacer puerta adentro, pero hay innumerables ideas, ¿no es cierto?, que están afuera. Y los ecosistemas que son sofisticados, ¿no es cierto?, son los que logran generar esas sinergias y colaboraciones. Y eso es lo que aspiramos para Antofocasta. Nosotros somos mineros, ¿no es cierto?, Jorge. Somos mineros, vamos a seguir siendo mineros, ¿no es cierto?, pero la minería puede ser mucho más que lo que hemos conocido hasta ahora. Puede ser una serie de proveedores de base tecnológica, emprendimientos, que nacen en las universidades locales, o que nacen, ¿no es cierto?, en esta región o fuera del país, pero dicen Antofagasta es el lugar y comienza a reconectarse con la industria. Y eso es lo que va haciendo, ¿no es cierto?, es que va sofisticando la actividad económica, va diversificando y va creando más oportunidades. Acá lo interesante de la minería, acá en Antofagasta, y que ustedes trabajan con varias startups también, es que para una startup, si lo prueba acá, o sea, si funciona en la región minera del mundo, da la sensación que es mucho más fácil exportar aquella idea, porque además la probaste donde en realidad se hace la minería en el mundial. ¿Le ha pasado esa relación? Efectivamente Antofagasta además una muy buena plataforma para que esa startup después también saque la idea afuera. Bueno, esa es la apuesta, ¿no es cierto? Estas son las grandes ligas de la minería. Claro, exacto. Entonces lograr validar un piloto, firmar un contrato, ¿no es cierto?, escalar, ¿no es cierto?, en alguna de las operaciones más grandes del mundo en materia de cobre, es la prueba de la blancura. Y ese es el trampolín, ¿no es cierto?, y es lo que esperamos para estos emprendimientos, ¿no es cierto?, que se transformen nuestros proveedores, ¿no es cierto?, nosotros tenemos mucho que ganar. Si estos emprendimientos nos dan solución a nuestros desafíos, tenemos mucho que ganar. Pero a la vez, estos se multiplican en el aporte que le hacemos a la región. A ver, vamos con Danilo. Hay un minuto de cualquier emprendedor que dice, me tiro. O sea, ya vamos a jugar a la piscina, salgo de ciertas zonas de confort o estabilidad, me dice, ya sabéis que ya. ¿Cuál fue tu punto de quiebre en el cual tú dijiste, ya sabéis que? Vamos, la cifra. Porque ayer me juntaba con otro emprendedor y me decía, mira, uno cuando planifica algo, claro, en el papel, tú puedes haber hecho toda la matemática, pero hay un montón de factores que tú no sabes si eso se va a dar, si no va a pasar, etcétera, etcétera. ¿En qué momento tú decides ya, sabéis que, con tu socio Demol? Y se fue difícil además tomar la decisión, ¿o no? Sí, sí, sí. Mira, bueno, es que hay como varias etapas. Uno es encontrar un nicho de mercado, una oportunidad. Uno es entender el point of view de cómo abordarla, el desarrollar la tecnología, al menos a nivel de laboratorio, para tener una claridad de que puede funcionar. Yo creo que en ese punto ya hay acceso a financiamiento como para desarrollar un poquito más la tecnología. Puede ser un corfo, puede ser un fondo de inversión, early stage, hay ahí alternativas. Cuando tú logras eso, tú dices, ok, tengo un runaway, lo que le llaman la caja, hasta dónde me llega, seis meses, doce meses, bueno, me tiro, me embarco y desarrollo esto y lo valido. Y experiencias como esta te permiten dos cosas. Uno, validar la tecnología que funciona, o que hay que corregirla, o que hay que pivotearla, aplicarla quizás no en moliendas, sino en los hidrociclones, o en los pesadores, o en otra parte. Y segundo, que tiene un ROI. O sea, que el valor del servicio genera un retorno a la compañía minera que compensa y que hace sentido económico. Entonces, son distintas fases que uno va quemando y pasar por programas como estos, te van reafirmando la identificación del problema, la propuesta de valor, el modelo de negocio. La verdad que es un concepto que se llama smart money. O sea, te aportan capital, pero te ponen conocimiento y te ayudan a direccionar la compañía. Y eso es fundamental. Cristian, tú en Calific, tú venís del mundo de los seguros, estabas ahí con buena pega, con buen cargo. Cuando llegas y dices, ¿sabes qué? En realidad quiero romper esto y quiero emprender con tus otros dos socios. ¿Cuántos te trataron de loco? ¿Cuántos te dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Estás seguro, Cristian? ¿Cómo fue ese proceso de dar el paso a emprender? Sí, mira, para ser un poco más preciso, nosotros estábamos hace tiempo incursionando en este tema de la startup. De hecho, nosotros partimos como una startup builder y dentro de esa empresa nació Califix. Y concuerdo mucho con lo que dice Danilo, que en el fondo es muy relevante tener la oportunidad, saber identificar el problema y tener Product Market Fit. Y finalmente eso se conjugó y finalmente, sí, independientemente de que probablemente haya una estabilidad, nosotros desde siempre quisimos llegar un poquito más lejos. Y eso fue la apuesta. Finalmente también el programa de aceleración de Aster junto con BHP fue fundamental, porque obviamente había muchas cosas que uno podía seguir mejorando y eso fue muy enriquecedor. Y bueno, también comprometernos con el ecosistema en Antofagasta. De hecho, Pablo Aravena, mi socio, está en la UCN ahora, está en la Universidad Católica del Norte, con una charla justamente de innovación y romper esquemas que obviamente uno puede tildarlo de loco algunas veces, pero creemos que es una característica del emprendedor también. O sea, igual uno tiene que ser un poquito medio loco, estrafalario, por así decirlo, para poder llegar a esa solución con todas las ganas y con toda la energía y ser un aporte también para el ecosistema, ya que obviamente Antofagasta es una tremenda ciudad y capital minera también. Así que muy agradecidos también por todo lo que hemos vivido. Cristóbal, ¿cómo se hace después el match? Porque ya tenemos a las startups, tenemos este apoyo a la innovación. ¿Cómo debiera darse el match también con el mundo público? ¿Cómo se articula que al final los tres estén detrás de la misma causa o el mismo propósito? Bueno, este proyecto nace en base a la colaboración y es un caso bastante inédito en el cual hay una alianza sector público escondida BHP para crear Aster. Pero lo interesante es que después de dos años el sector público se retira. Pero se retira en buenos términos. ¿Por qué? Porque el sector público está llamado a llenar a lo mejor vacíos que el sector privado no ha tomado. Y una vez que eso está aprobado y está validado, que la idea es buena, que la idea es generar resultados, bueno, ahora empresas como nosotros, como escondida BHP, podemos seguir solo adelante y financiar por completo Aster. Yo creo que ese modelo de política pública, de colaboración, en lo cual el sector público privado se junta, genera una alianza, pero luego el sector privado dice, ok, yo le doy sustentabilidad y proyecto esto en el tiempo, me parece que es un caso de éxito. Ahora, espacios de colaboración quedan bastante, ¿no es cierto? Este es un camino que tienen las startups hacia adelante. Nosotros estamos haciendo cargo de un tema muy relevante, que son etapas tempranas y conexión con la industria, que es clave, ¿no es cierto? Pero luego estas startups van a querer crecer, van a querer acceder, por ejemplo, a financiamiento en otras etapas, ¿no es cierto?, de riesgo, y ahí el sector público, ¿no es cierto?, la política pública tiene mucho que decir. Y en Chile tenemos, yo creo que la ventaja, ¿no es cierto?, de tener un ecosistema bastante robusto, en la cual participa el sector público, Corfo, un actor muy relevante, ¿no es cierto?, ha generado que la industria capital de riesgo y esta articulación de actores en distintas fases son lo que startups necesitan para finalmente conseguir su objetivo, escalar e internacionalizarse. Cristóbal, acá también hay un momento que atraviesa la región y que se viene además adelante con un montón de litio, etc., etc. O sea, se viene un muy buen momento, precisamente también para startup, para un montón de otras personas que quieran encontrar acá en Antofagasta una oportunidad. ¿Lo comparte? ¿Estamos en una región como privilegiada en función de lo que va a requerir el mundo acá a la vuelta de la esquina o no? Yo estoy totalmente convencido de eso. Creo que Antofagasta tiene condiciones inmejorables, una posición de liderazgo a nivel nacional y un futuro brillante si somos capaces, ¿no es cierto?, de tomar esas oportunidades. En esta región somos capital minera, somos líderes de energías renovables, tenemos una industria logística de primer nivel, tenemos astronomía, tenemos turismo, ¿no es cierto?, y cada una de esas industrias, ¿cierto?, tiene tracción, ¿no es cierto?, hacia emprendedores. Y esa es la oportunidad que tenemos que tomar. Y en términos de habilidades, tenemos universidades locales, ¿no es cierto?, que están trabajando en temas de emprendimiento y tenemos un proyecto que es Aster, otra región en este país que tenga una aceleradora y que una aceleradora que esté conectada directamente con la industria y con una empresa. Si tomamos eso como base, ¿no es cierto?, nos creemos el cuento, podemos lograr grandes cosas de Antofagasta. Lo entretenido es que mucha gente joven, a ver, yo tengo 42, de ahí que de ahí para abajo, para mí todos son jóvenes, mucha gente joven hoy día está con arte y de ahí como sin el miedo de arriesgarse, como ya, dale, o sea, de hecho, para que una cuestión funcione, tú te tienes que haber equivocado, tienes que haber tenido un montón de corrección en tu proyecto, digamos. ¿Cómo está hoy día? Ya veamos el otro escenario también, ¿cómo está el levantar capital en general en Chile? ¿Es más fácil, más difícil que antes? ¿Cómo está eso ya en el mercado? Sí, mira, nosotros somos una startup lighthearted, yo tengo 53. Ah, ya, no, pero sería más pobre que todos nosotros. Hay experiencia, hay experiencia. No, yo te diría que el levantamiento capital en fondo de capital de riesgo, ahora es más difícil que antes. Ha cambiado un poquito la industria, antes con un proyecto, con una idea, era más fácil levantar capital, pero en fondo la experiencia de algunos capitales de riesgo no ha sido tan rentable como lo que esperaban y hoy día las valoraciones de las compañías, el equity que te piden, es un poquito más agresivo. Pero hay un ecosistema de muchas más posibilidades. Esos son por el lado de los fondos. Pero un poquito, como decía Cristóbal, está Corfo, están los programas de innovación abierta. Nosotros en Aster nos enseñaron a mirar un poquito el mercado, participar de plataformas como LinkMinders que aparecen desafíos en Brasil, en Perú, y estar mirando un poquito el mundo. Nosotros en el proceso de Aster también nos ganamos el desafío Tantay, estamos sensorizando Molinos en CMP, pero fue gracia que Aster nos dijo, oye, bueno, este es el mundo, tienes que mirarlo, estar atento, y hay oportunidades de financiamiento público, financiamiento privado. El camino para validar es innovación abierta. Yo te digo que hay que estar atento, no puedes emprender y quedarte muy estático, tienes que estar mirando oportunidades constantemente, revisando las redes sociales, tú que eres un hombre, redes sociales, ahí están las oportunidades publicadas, en LinkedIn, en plataformas, expande, hay muchas. Cristian, ¿tiene un buen país para emprender? De la experiencia que han tenido ustedes. Mira, va a depender netamente de la solución que uno tenga, obviamente, como dice Danilo, hay muchas oportunidades, yo creo que igual el nivel ha crecido bastante, yo creo que por eso a lo mejor se ha hecho un poco más complejo el tema, vamos necesitando otras cosas o van habiendo más desafíos. Entonces, bajo ese sentido Chile yo creo que tiene una gran oportunidad para el mundo para abrirse y ser un hub de innovación. Y bueno, yo vengo de Concepción, Concepción también está siendo fuerte con el tema de la innovación, por lo tanto yo creo que teniendo el foco en el norte y en el sur, y no solamente el centro, es una cosa muy enriquecedora y muy, muy positiva. Un comentario, en la industria capital de riesgo, probablemente si tú estás en la industria de seguro, como venía este hombre aquí, o FinTech, vas a encontrar muchas alternativas de fondos de inversión con esa tesis, con ese sector, pero si tú te vas a minería, se restringen las oportunidades, hay menos fondos especializados en minería, en general los fondos están acostumbrados al B2C, y a las descargas de aplicaciones y al software, y cuando tú te vas al B2B y tú dices, ¿cuántos clientes tengo? Dos, cuando tienes miles, es algo que tiene que ser un fondo especializado que entienda que quizás son pocos clientes, pero son muchos los activos y las oportunidades dentro de ese cliente. Hay que entender un poquito la industria minera, yo creo que los fondos de capital de riesgo del sector son menos que en los otros sectores, así que hay que seguir ahí trabajando en esa línea. Y siendo país minero. Y, ¿quién te va a dar uno? Sí, efectivamente, y yo creo que lo que decía De Niro es muy importante, parte de la razón es por qué se cree Aster como una aceleradora especializada en minería, porque es una industria con sus particularidades, ¿no es cierto?, con su forma de trabajar distinta y una serie de barreras de acceder a la faena, es difícil, ¿no es cierto? Que te logren acreditar, subir, pilotear. Son procesos largos, finalmente. Son procesos súper largos, son procesos con dinámica, con lógica distinta, y no había una aceleradora con este grado de especialidad en la industria. Y esa es un poco la lógica que tiene detrás de Aster. De hecho, en el camino, por ejemplo, Danilo y Cristian son la quinta generación. Y en estas cinco generaciones, el proceso de aceleración ha cambiado bastante. Ahora, por ejemplo, ellos contaron primera vez con mentores que son ejecutivos de BHP, que conocen, ¿no es cierto?, al dedillo cómo hacer negocio en la industria minera y que lo van apoyando en todo el camino. Nos hemos involucrado muy directamente en los procesos de selección de las startups que inician el proceso para hacer, bueno, estas son las startups que tienen efectivamente potencial para entrar rápido a la industria minera. Entonces, hemos aprendido de las particularidades de trabajar minería con startups y hemos estrechado esa relación. Yo creo que los resultados de esa colaboración han sido muy buenos. Y las generaciones para atrás, ¿cómo han visto que han evolucionado las otras cuatro generaciones de ganadores de Aster? Sí, los resultados de Aster han sido espectaculares. Nosotros generalmente vemos métricas como aumento de métricas del portafolio de startups, planteamiento de capital, empleo, pero principalmente lo que tratamos de mirar con más ojo son la cantidad de contratos que las startups han firmado con otras mineras. Y hasta la fecha ya hay 10 empresas que tienen contratos firmados con BHP, pero también con otras empresas, que habla de que esto es un esfuerzo de industria. Y hay un par de casos exitosos. Esperamos que Cristian y Elio sigan la senda, piloten y puedan firmar contratos y ser ya proveedores de la industria minera. Mira, te voy a dar un dato. En el desafío Tantay, las tres ganadoras eran las tres de Aster. Ah, miren. ¿Te juro? Sí, nosotros fuimos, nos encontramos con la gente de la generación, de la cuarta generación, bueno, presentamos, eran tres desafíos, y los tres desafíos fueron ganados por empresas aceleradas por Aster. Oye, ¿y qué es lo que te cambia? Es una señal clarita. ¿Qué es lo que te cambia cuando a ti te aceleran? ¿Qué es lo que nos estaban observando que te permite acelerar? Básicamente, para nosotros fue poner nuestra propuesta de valor de buena manera. O sea, nosotros estábamos muy orientados a productividad y a la salud del activo. Y la salud del activo tiene que ver con, o sea, hay pernos flojos, cómo están los lifters, cómo están los revestimientos. Y Solant nos dice, oye, pero eso es seguridad de las personas. Tú sabes, cuando entra una persona a hacer una mantención, se desprende una placa, hay accidentes, hay muertes. Entonces me dijo, oye, la salud del activo es el medio, pero el fin es la salud de las personas. Entonces te empiezan a agregar miradas. Y lo otro, oye, está ahí en los molinos, pero ojo que los espesadores también tenemos problemas que con esta tecnología se puede resolver. Entonces te van guiando y te van mostrando oportunidades. Qué bueno que alguien, claro, por eso el inventor es clave también, te va diciendo, en realidad, si hay que esto ya lo tenemos o resuelto, o esto puede ir para otro lado. En el caso de ustedes también, ¿cómo notaron la aceleración? Sí, mira, antes que todo, también remarcar lo que dijo Cristóbal, porque justamente el tema de los mentores fue fundamental, porque ahí pudimos explorar más cosas y también instruirnos con muchas cosas también de todo este ecosistema minero. Por lo tanto, creo que fue muy positivo ese cambio. Dentro de la aceleración de Aster, obviamente, todo el programa fue muy, 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 muy enriquecedor en el sentido de aprender cosas que nosotros probablemente no las estábamos viendo. Tú sabes que cuando uno se ve a uno mismo es más difícil. Por lo tanto, nosotros fuimos muy mateos en ese sentido y seguimos consolidando un poco la tesis que teníamos, que finalmente nosotros somos un cambio de paradigma dentro de esto de la evaluación de proveedores y contratistas. O sea, nosotros somos un cambio de paradigma en el sentido de que cambiamos todo lo que se estaba haciendo físicamente a todo digital. Y eso es un poco el compromiso que también tiene BHP. Y es el compromiso que nosotros también queremos dejar en Antofagasta. Porque no solamente basta con tener contratos con las mineras, sino que también inmiscuirse también en el ecosistema de Antofagasta. Y por eso mismo encontramos que era muy importante tener alianzas estratégicas justamente con la Universidad Católica del Norte. Porque nosotros vemos una oportunidad también en los jóvenes que quieren hacer cosas distintas y no solamente estudiar y probablemente irse para afuera y a lo mejor darse cuenta que aquí están todas las oportunidades y no solamente, por ejemplo, el ingeniero comercial que probablemente se va a trabajar a un banco, sino que a lo mejor también puede desarrollarse para poder crear tecnología y crear valor en una tremenda ciudad y capital minera como es Antofagasta. Es igual a uno como emprendedor, igual como que cuando alguien opina de tu emprendimiento, que sabe desde otra mirada, igual como que uno un poco, ¿qué sé? Como que le dijeran así, como que le tocan al disco, así como, es que yo creo que mi idea es, bueno, sí, pero tiene que ir por este otro lado. Tenés como que hay un grado de humildad, digamos, en entender que las cosas no es como las estás viviendo tú solo. Eso se llama pivotear, pivotear la tecnología, el producto, el modelo de negocio y una startup tiene que estar disponible para pivotear, para adaptarse e ir entendiendo las oportunidades. Oye, disculpa, dicen que hay que enamorarse del problema, no de la solución. Exactamente. Y el que entiende eso, esto tiene la mitad del tema resuelto. Y pues está, en un rato uno que está encerrado, es como la lógica, mi mamá a mí me encuentra hermoso. O sea, tú preguntas a mi mamá, no hay ranking que debe ser, claro. No, joder, la madre. Oye, vamos cerrando un poco esta conversión de la tercera jornada, Cristóbal. Cristóbal, ¿qué llamado le hace a los emprendedores locales? ¿Por dónde se pueden acercar a raíz de esta conversación? Dicen que yo también tengo una idea. ¿Por dónde parto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me acerco? Cristóbal. Lo primero es una felicidad. Felicitar a Danilo y Cristian, porque ayer fueron los ganadores del segundo y primer lugar de esta quinta generación de Aster. Tremendo logro. Aster es hoy día la celebradora, líder. En términos de minería. Y lo que ustedes lograron es muy meritorio y no tengo duda que tiene un gran futuro por delante. La buena noticia que termina esta quinta generación aquí en Exponor de manera inédita, pero comienza la sexta generación. Así que el día de ayer, junto con entregar el premio a Cristian y a Danilo, abrimos la convocatoria. Va a estar abierta hasta el 5 de julio. Emprendedores regionales de Antofagasta o de Chile que dicen yo voy a emprender desde Antofagasta porque esta es la ciudad de las oportunidades. Atrévanse. Aster es hoy día una gran oportunidad y estamos recibiendo distintos tipos de ideas que quieran enfrentar los desafíos de la industria minera. Qué bueno. Así que la invitación está abierta para los emprendedores. Este es el minuto y queda la invitación absolutamente abierta. Buenísimo. Danilo, mensaje para los emprendedores, para el que está dudando, que dice me tiro, no me tiro, tengo esta idea, pero yo no entiendo cómo va a generarse. Será tan buena idea y empecé a darle vuelta, darle vuelta. ¿Cuál es el mensaje para aquel que quiere emprender? El mensaje para el que quiere emprender es atreverse, estudiarlo bien, no tirarse sin hacer un análisis adecuado del mercado, de la solución, de tener un grupo de founders con skills diferentes para poder abordar una cosa de este tipo. Hay momentos difíciles, que la caja se estrecha, que muchas veces hay que pagarle al equipo y uno no se paga, se posterga. Hay que saber que hay que sufrir, pero creo que con análisis, medición y formando un buen equipo, hoy día están las herramientas para poder emprender y sin lugar a duda a los que están pensando postular a la sexta generación, si son proveedores de la minería, Aster es el camino más adecuado, sin duda. Cristian, mi nombre. No, muy corto. Atreverse, perseverar y enfocarse en el problema y no en la solución. Jorge, tú eres un emprendedor de las comunicaciones. También. También es local, así que yo creo que tú también tienes un mensaje para... Sí, que lo hagan. Ahora, el apoyo a la familia es siempre importante. Es como... Fundamental. El que te dices hay que hacerlo. Nos arreglamos entre... Es como una economía, nos arreglamos entre todo, pero vamos. No, esto va al rato, o sea, que lo hagan. Además, hoy día yo siento que, al menos en el mundo nuestro, es más fácil a un emprendedor modificar sus propuestas, a arriesgarse con ideas de lo que a los más grandes con los cuales estoy compitiendo les cuesta más moverse que un emprendedor. Y no tener miedo al fracaso. Porque a veces esa idea no era para el momento, no era una mala idea. Solo que te vas a dar cuenta que cinco años después esa idea en la red de Mike y ese era el momento. Y eso es súper interesante de cómo uno va viendo. Yo siento que no hay mala idea. De repente no es el momento. Y ese mensaje es que se atreva a hacer esta cuestión en el movimiento. Tenía... Es adrenalina y trabajan más. O sea, bueno, es para mí. Trabajáis mucho más, pero administras tus tiempos y tienen muchos beneficios. Así que yo quiero hoy agradecer a Cristóbal, a Daniela, a Cristian por haber estado con nosotros a hablar sobre un tema que vamos a seguir impulsando, que es emprendimiento, que es innovación y más desde una región que lo tiene todo. O sea, esto, lo que se viene, la gente si lo dimensionara, Tufagasta va a ser brutal. O sea, ya está muy bien. Lo que se viene es extraordinario con Tufagasta. Así que muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y agradecemos también, recordamos a nuestros lectores que esta conversación completa va a estar en www.timeline.cl y además en los mejores momentos en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta tercera jornada de Café Exponor. Nos vemos.